Bueno, tal y como nos comentó ayer José Félix Díaz, ya sabéis que el tema de la UEFA con la sanción del Barça va a ir rápido, ¿vale? Ya lo han anunciado ahora en Diario Asco, he estado leyendo, que van a caer, o sea, que además quieren, por lo visto, que el TAS no dilate el proceso, porque, bueno, lo primero que les van a hacer, en mi opinión, es dejarles fuera de la edición del año que viene, y muy probablemente cuando haya sentencia judicial, lo que pasa es que para que haya sentencia habrá que esperar muchos años, o a lo mejor un año o dos años, pues ya sí que podrán darles con lo gordo, pero habrá que esperar. Entonces, para mí va a haber primero una sanción blanda, que no quieren que se dilate en absoluto, y ya lo dijo Ceferín, es muy grave lo suficiente como para que vayan a cuchillo, así que esperaos cualquier cosa, que yo estoy prácticamente convencido de que el Barcelona de esta no se va a librar en absoluto.